El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 14, versículos En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya el Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el Príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor Los peligros que acecharían a los apóstoles y que nos acechan a todos nosotros, nos dan la perspectiva realista de la paz. Gran pregunta para nuestro tiempo. Para un mundo tan convulsionado como el nuestro, ¿se puede tener paz en un mundo en guerra? Y no solamente me refiero a las guerras de este minuto en Israel, en Ucrania, sino las constantes guerras en las que batallamos con persecuciones y rechazos, con una iglesia convulsionada y dividida, con las luchas y dramas personales. Si va uno sumando todo lo que pasa, la verdad es que la idea de la paz queda muy desdibujada. Pero Jesús da dos claves para la paz inclusive en medio de estas situaciones. Y Jesús, con su acostumbrado realismo, no promete falsedades ni da fórmulas automáticas, como por ejemplo las fórmulas de la nueva era. Dos claves entonces. La primera, la paz nos la da Dios. De Él proviene. Como Él es Dios, no debemos tener miedo porque todas las situaciones que vivimos, aún las más complejas están en sus manos. Pero aquí hay que completar un aspecto importante. Es verdad, Dios está con nosotros, nos protege y no nos falla. Pero la pregunta que debemos hacernos, ¿y nosotros estamos con Él? Porque Dios podría protegernos, pero no esclavizarnos. Y si nosotros nos cerramos a su ayuda, pues imposible que nos ayude, que nos saque del atolladero. Entonces, en parte, en eso consiste la paz. Tú puedes estar rodeado de una tormenta, pero si tu corazón, tus deseos, tu mente está centrado en hacer en toda la voluntad de Dios, en obtener de Él la gracia para ser fiel. Entonces, el mundo puede rodar. No va a suceder nada malo. La otra clave es lo que dice Jesús. No sea cobarde. Porque el que estemos con Jesús no va a cancelar las tribulaciones. Nos hará fuertes para salir victoriosos de ellas. Pero batalla habrá siempre. Por lo menos en este mundo. Y con la batalla, el miedo. Pero hay que tomar muy en consideración la precisión de las palabras de Jesús. No está diciendo que no tengamos miedo. Porque hay que volver a puntualizar. Jesús es realista. ¿Se puede acaso dejar de tener miedo? No. El miedo es un sentimiento y precisamente provocado tanto por la tormenta como por nuestro instinto de supervivencia. Bueno, es más, el miedo es una bendición de Dios porque sin Él seríamos absolutamente imprudentes y temerarios. Entrablaríamos batallas perdidas antes del combate. Pero eso que sentimos no debe dominar. A eso van las palabras de Jesús. No acobardarse. No dejar que el miedo nos domine. Solamente la confianza en Él es la que nos salvará de que el miedo se apodere de nuestras decisiones. Y si tanto la fidelidad como la confianza están allí, entonces la verdadera paz. Tenemos la victoria segura. Resucitaremos. No hay nada que temer.